Hola, hoy voy a presentarles un universo paralelo, un mundo que ha sido muy poco explorado, pero que está lleno de aventuras y desafíos. ¡Vamos! La red municipal de bibliotecas cuenta con nueve centros repartidos por todo el municipio Hermosillo. En ellos puedes encontrar los relatos más fascinantes escritos por los mejores autores, también sobre la historia de México, Sonora e incluso de tu ciudad, y la tecnología y la ciencia al alcance de todos. Y lo mejor es ser totalmente gratis. ¿Y en dónde están las bibliotecas? La biblioteca Beatriz Juvera Morales se encuentra ubicada en Fuerza Aérea, esquina Concord, en la colonia La Manga. La biblioteca Jaime Arellano está ubicada en el Edificio Histórico de Artesanos Hidalgo, en Garmendia y Monterrey, en el centro de la ciudad. En el fraccionamiento Valle del Marqués, en las instalaciones del Club Oasis. Podrás encontrar una en la comunidad de San Pedro el Saucito, por la calle Revolución, esquina con la calle Roma. La de Ejido San Bartolo es muy fácil de encontrar. Nuestros amigos de la costa también tienen su biblioteca, la del poblado Miguel Alemán. Se llama Manuel Manzano Radillo y está en Nicolás Bravo y Pioneros de la Costa. Y la de Valle de Quino, la Llaraz, en calle Serena Cruz, entre Boulevard Eusebio Quino y Acapulco. Su nombre es Eldon Gista. Cada una de las bibliotecas es atendida por dos bibliotecarios, uno para el turno de la mañana, otro para el turno de la tarde. Las encontrarás abiertas de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Alrededor de 20.000 títulos están a tu disposición aquí en la red municipal de bibliotecas. Pero eso no es todo. También tenemos acceso a internet, talleres de arte y fomento a la lectura, convocatorias a concursos y muchas cosas más. Los bibliotecarios de la red municipal de bibliotecas estamos en constante capacitación. Para nosotros es un placer atenderte y asesorarte. Aquí el tiempo vuela y el mundo se expande. Aquí el mundo se agranda y las fronteras desaparecen. Aquí podrás conocer nuevos amigos y mucha gente interesante. Los esperamos. Instituto Municipal de Cultura, Arte y Turismo Ayuntamiento de Hermosillo